Yo siempre dije lo mismo, o sea, cuando a mí me llamaron, mi patrón me explicó cómo era el tema de los horarios y todo lo demás. Yo le dije que bueno, estoy en Saliqueló, donde hay una zona rural también y se sabe los horarios de trabajo. Y fue un poco también, un poco que quise cambiar de aire. Lo que pasa es que uno deja todo allá. Dejas tu familia, dejas tus amigos, dejas un montón de cosas. Y entonces como que viste a lo primero, cuesta, cuesta mucho. Pero bueno, después con el tiempo te vas acostumbrando y bueno, fue una decisión personal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.